Es primavera, abril. Pobladores de Cobazna, en Rumania, se dedican a cosechar ancas de rana. Comercio que deja alrededor de 40 millones de dólares anuales. Primer premio de la categoría naturaleza del World Press Photo 2019. Galería de Arte del Palacio Municipal, del 11 de diciembre al 6 de enero. Entrada libre siempre. ¡Gracias!